Y esto es para ustedes, Mujer Proletaria. Solo son falacias, mentiras, solo son mentiras, desgracias, otra es desgracia, el capitalismo detiene en sus garras. Mujer Proletaria, a sembrar semillas y que en la lucha siga, Mujer Proletaria. Mujer Proletaria, únete a las finas, que solo en la lucha está la salida, que solo en la lucha está la salida. Mujer Proletaria, únete a las finas, Mujer Proletaria, que en la lucha siga. Mujer Proletaria, únete a las finas, Mujer Proletaria, que en la lucha siga. Ay, que en la lucha siga, que sea incansable, vamos con decisión, vamos es pa'lante. Mujer Proletaria, únete a las finas, Mujer Proletaria, que en la lucha siga. Mujer Proletaria, únete a las finas, Mujer Proletaria, que en la lucha siga. Reivindicando derechos, reivindicando derechos, que hace siglos nos quitaron, con el bloque proletario y luna roja avanzamos. Mujer Proletaria, únete a las finas, Mujer Proletaria, que en la lucha siga. Mujer Proletaria, Mujer Proletaria, que en la lucha siga. Mujer Proletaria, únete a las finas, Mujer Proletaria, que en la lucha siga. Mujer Proletaria, Mujer Proletaria, únete a las finas, que en la lucha siga. Mujer Proletaria, únete a las finas, 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 Mujer Proletaria, únete a las